ante el gobierno nacional. Y se conoció que se capturó a un funcionario de la empresa de energía de Arauca en el ar, también a un contratista. Ya se realizó la audiencia y el juez de control de garantías le ha dado medidas de aseguramiento domiciliaria. Esto con el fin que se presentó algunos fraudes en el municipio de Arauquita. El juez del juzgado segundo promiscuo municipal de Arauca con funciones de control de garantías impuso medidas de aseguramiento contra un funcionario de la empresa de energía de Arauca en el ar y un empleado de una firma contratista de esta empresa de energía en Arauquita. El funcionario de la empresa de energía de Arauca en el ar fue identificado como Harold Roselbert Camejo, que a la vez se desempeña también como miembro de la junta directiva del sindicato en el ar, y Windy Joel Osada Rincón, quien es trabajador de una firma contratista de la empresa de energía de Enelar en el municipio de Arauquita. El proceso que adelanta el juzgado segundo promiscuo municipal de Arauca es por el prosunto robo de facturas de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar y los delitos son concierto para delinquir, concusión y acceso abusivo a un sistema informático. Los dos sujetos fueron capturados el 16 y el 17 de diciembre del año anterior, respectivamente. Harold Rosenberg Camejo se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación en Arauca, mientras que Windy Joel Osada Rincón fue capturado en el municipio de Arauquita. En la audiencia, las dos personas indicadas no aceptaron los cargos que se les indican, mientras la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento preventiva de la libertad. La juez concedió la detención domiciliaria en contra de los dos involucrados. Los señalados fueron puestos al descubierto cuando se identificó en la empresa de energía de Arauca en el ar que varios suscriptores, especialmente del municipio de Arauquita, sus facturas les aparecían al día, pero sin registrar los respectivos pagos ante la empresa. Al realizar las investigaciones internas en el ar, se logró determinar que alguien ingresaba al sistema y alteraba las facturas, mientras que en el terreno podría tener complicidad con al menos un facturador y posiblemente hasta los propios usuarios. La denuncia la interpuso la empresa de energía de Arauca en el ar ante la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron el cotejo de todas las pruebas técnicas y testimoniales, a tal punto que se les llevó a pedir la medida acogida por un juez de la República. Causa curiosidad porque en el ar, conociendo el proceso y que ya un funcionario, un empleado de una firma contratista fueron capturados, no se ha pronunciado hasta el momento, muchos menos ha notificado al sindicato de esta empresa para que tomen medidas contra un integrante de la Junta Directiva del mismo sindicato.